Bartlett Arborist Supply Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a Bartlett Arborist Supply Hoy en este video vamos a hacer otra redireccion para un sistema de soga estacionaria que va a ser semi-estatica donde todavia se estan dependiendo de los dos anclajes pero no tanto como uno dinamico lo que vamos a hacer aqui tenemos nuestra sting aqui con un mosqueton vamos a pasar por la horqueta y lo voy a arcar en un modo clásico segundo paso voy a tomar mi acollador antes de aflojar mi sistema y me voy a asegurar yo en lugar, ahi esta quedo en esa parte y ahora aqui lo que voy a hacer es si se va a utilizar un nudo munter entonces nuestro mosqueton lo voy a tomar y le voy a dar las vueltas para completar un nudo munter bien hecho quedo y lo podemos apretar lo podemos dejar un poco flojo pero el sistema se necesita apretar y ahora quedo en lugar alli y esta es una redireccion dinamica o semi-estatica disculpe donde puedo trabajar y los dos anclajes se estan moviendo en conjunto pero no tanto como uno dinamico este consejo me lo enseño un amigo y lo utilizo aqui y aca cuando es necesario pero con todas las cosas cada tecnica tiene su lugar y un tiempo de cuando usarlo pero gracias por ver el video visitanos en bartlettman.com o tambien nos puede buscar a través google que es bartlett arborist supply danos un like, suscribirse al canal gracias por ver el video gracias por ver el video y